¿Te ha pasado que hay días que nada más no te ves bien? Puede que no seas tú, puede que sea el color de ropa que estás usando. Ahorita te voy a mostrar de qué estoy hablando, ve la diferencia que hace el color. ¿Te das cuenta cómo con este color se me marcan más las ojeras, las manchitas, las áreas rojas y todo eso que no queremos que se note? En cambio con el negro mi cara se ve menos opaca y más luminosa.